¡Adiós! 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 Para el club que necesitaba la alegría se lo dimos y estamos felices. ¿Cuál fue el secreto de esta victoria, de la de hoy y del título? Primero que no nos quebramos de la cabeza cuando esto empezó. Nos habían dado una paliza importante. En el segundo juego habíamos hecho un poco mejor las cosas, no nos había alcanzado. Y en casa ganamos y después Dios nos trajo acá, por algo era. Y hoy hicimos el mejor partido de la serie, lejos. Divertimos una serie muy difícil contra el candidato. Y eso no hace un león, tenemos unos huevos bárbaros. Román, ¿cuándo te diste cuenta que lo ganaban? ¿En qué momento? Cuando metí el último libre me pareció que ya estaba. Ahí llegué a tirar un tiro desesperado y bueno, no puedo creer. ¿Este es el premio a qué? Al esfuerzo de todo el año, lo huevo que tiene el equipo y a que nunca se dio por vencido. Fueron muchos partidos cambiantes en la serie. El partido que ellos ganaron allá, el cuarto, creo que ahora con el resultado visto acá, creo que un partido que va a doler y mucho. Pero bueno, hay que tratar de pensar en lo que viene. Es muy difícil, pero bueno, hay que pensar en lo que viene. ¿Por qué no pierden hoy? Porque creo que jugamos mal en ofensiva, no nos pasamos la pelota. O sea, yo creo que defendieron por momentos bien y nosotros por momentos tuvimos muy apresurados. Como te digo, por momentos no jugamos en el equipo. ¿Pero cómo están para lo que viene? Bajoneado estamos, perdimos la final. Pero no hay que pensar más, esto ya está, ya fue. Tenemos la segunda chance y hay que jugar eso, a ganar la segunda chance. ¡Gracias por ver el video!